Y con este himno nacional recibimos al querido Mempo Giardinelli. ¿Cómo le va a Mempo? Debo decirle que hasta último momento creí que podía llegar a ser campeón Vélez. Pero bueno, fue campeón estudiante. ¿Por qué digo esto? Les cuento a los oyentes. Mempo Giardinelli es hincha de Vélez Arfi. Chaqueño, pero hincha de Vélez Arfi. ¿Cómo te va, Mempo? Sí, bueno, más o menos. La verdad es que fue duro. Yo además soy socio de Vélez hace una ponchada de años, como lo era mi papá. Así que Vélez es parte de mis mejores afectos. Así que bueno, fue un partido interesante. Fue un gran partido. Los dos se quiso entregar. Fue una muy buena levantación de fútbol. Así que bueno, en fin, a ver, fue un penal de diferencia en el último segundo. Así que cualquiera de los dos podía haber sido campeón y me decía campeón. Así que está bien que haya sido, aunque me duele, pero está bien que haya sido estudiante. Así que está bien. Bueno, el fútbol es así. Una gran jornada. Sí, sí, fue muy lindo ver el partido. Yo lo vi con la tranquilidad de que no soy hincha de ninguno de los dos equipos. Entonces no sufrí tanto con los penales, pero porque si hubiera sido Boca... Y lo que sí quiero decirme, porque vos seguramente vas a coincidir, me duele mucho que como salió campeón estudiantes, como podría haber sido Vélez, no hay difusión. No hubo difusión del partido. No se dio cobertura. Eso es miserable, pero eso ya se sabe. Pero eso es la cooptación de un sistema supuestamente periodístico que es muy canalla. Así que bueno, eso ya lo sabemos. ¿Qué va a ser? Claro, pero ese modelo se traslada también, ese modelo canalla de la comunicación oficialista, que es casi el 80% de la comunicación por la cual nosotros accedemos a la información, tiene eso, de ocultar cosas que son importantes, como es la final de un campeonato, es estudiante y Vélez, es así. Le ganaron a Boca, sacaron a todos los demás, le ganaron a River, bueno, se fueron a eliminar y quedaron ellos. Y así pasa con otras cuestiones de la vida política, social y cultural, ¿no, Mempo? Ahora mismo estoy embarcado en eso, en esta misma jornada, porque aquí en el Chaco hay una situación encantadosa, realmente. La legislatura, la legislatura, con el voto de 20, 20 de 32 legisladores, hicieron la mayoría de todos los partidos, de todos, ¿eh? En fin, de todos. No pasó ningún partido. Y lo que han hecho es autorizar, digamos, talar una cantidad de hectáreas de bosque nativo, que es horrorosa, realmente es una vergüenza. Han eliminado las reservas que había. Esto es la destrucción final del Chaco, de las reservas del Chaco, del Chaco el impenetrable. No va a ser más impenetrado, va a ser recontrapenetrado ahora por estos, por las fuerzas locales y por intereses extranjeros que ya están aborazados, comprando. Es una vergüenza. Lo que ha hecho la Cámara de Diputados, ahí se llama legislatura, es Cámara Única del Chaco, es una vergüenza, una vergüenza. Y además, con votos de gente que uno pensaba que eran compañeros. No, 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 es una cosa muy desagradable. Ahí nos he mandado algo por estar gay. Sí, sí, lo recibí, pero estábamos ya armando el programa y no lo pude leer, pero por eso quería que vos... Vamos a hacer una protesta, que yo espero que sea una protesta nacional, porque realmente no es solamente el Chaco, el que es el dañado. Acá está dañada toda la ecología argentina. Estamos hablando de por lo menos un millón de hectáreas. O sea, no se puede creer, es una cosa... Y las topadoras ya están todas listas para empezar a cortar los... El grado de daño que esto produce por 20 hijos de punta que votaron esto, porque es así, hay que decirlo, hijos e hijas, es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Lo que va a hacer esto va a traer unas consecuencias incluso climáticas tremendas, porque... Bueno, porque la naturaleza responde a las agresiones. Entonces, y además hay muchas comunidades originarias que van a ser desplastadas. No, 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 es un horror. Lo que se viene es un espanto. Lo que han hecho es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y de todos los partidos, ¿eh? Quiero que quede claro que son todos los partidos, no faltó ninguno. Y sin consultar a la sociedad, a los que van a ser perjudicados, menos que menos los pueblos originarios, ni se los consulta. Pero digo, tampoco se generó un debate en la sociedad, calculo. No, hubo una fuerte resistencia en las últimas semanas de organizaciones ambientalistas, que las hay, que son en general gente muy, muy ennegada, que viene rechando, pero con poca, digamos, con poca resonancia. No sabes cómo se maneja esto, cuando el poder político se cierra fila y atropella, como atropella. Bueno, las voces de oposición aparecen como pequeñas. No hay una gran manera de difundirlo. Así que, en fin, es un momento muy amargo el de hoy, el de estos días. Incluso en lo personal, yo tengo ahí gente que pensé que eran amigos y que eran compañeros, y verlos votando esto me da hasta vergüenza ajena, ¿no? Así que es muy doloroso todo. Pero bueno, no va a quedar acá, vamos a hacer. Desde el manifiesto argentino vamos a hacer una resistencia a esto, lo que se pueda, por lo menos denunciarlo para que la sociedad sepa, ¿no? Que no pase esto de noche y como que nadie se dio cuenta. Es muy desdichado, es una situación muy, muy fea, muy, muy fea, muy antipática, y va a ser muy doloroso en términos del atropello humano, del atropello a la fauna, a la flora, el sustento de... A ver, hasta hace un par de años el Chaco era el principal, o sea que no se sabía, es uno de los principales productores de miel de abeja de primera calidad del mundo, Argentina, porque el Chaco es un exportador de... Bueno, ahora no va a quedar ni un mosquito. Te digo eso como ejemplo. Y vivían de eso miles de amigos y amigas y compañeros y compañeras de pueblos originarios que ahora nadie sabe dónde van a ir, cómo van a salir. No, es tremendo. Lo que está pasando en el Chaco es una cosa atroz, atroz. Y ahí es que hay que decirlo que el gobernador Esdero es uno de los más encolumnados detrás de mi ley. Es un gobernador radical, de la Unión Cívica Radical, ¿no, Mempo? Y más allá de que votó gente de todos los partidos. Sí, esa es su filiación política, pero debo decir que él no ha sido, por lo menos no se lo ve como que haya sido el promotor de esto. Ah, ¿no? Los promotores de esto han sido más los vinculados a las organizaciones rurales, al campo, como le llaman en sí mismo. Esdero es un hombre muy prudente, muy cuidadoso, no es de los que uno diría tiene así un protagonismo. Me imagino, sí, seguramente que su corazón a lo mejor debe estar de acuerdo. De hecho... No, porque apareció en el acto de la Fundación Libertad, esa que dirige Vargas Llosa y todo lo demás, y que este año tuvo como estrella a mi ley. Y me sorprendió que apareciera Esdero, porque lo radical en general... Ah, eso no sabía. Ah, eso no sabía. Me sorprendió cuando lo vi a Esdero ahí, porque sí, yo siguiéndote a vos, y además mi familia es del Chaco, tengo familia en el Chaco, quiero decir, me sorprendió que se prendiera en una jugada que es tan de derecha como es la Fundación Libertad. Y digo, eso lo hace seguramente para congraciarse con mi ley, porque eso lo había trabajado... Bueno, habría que preguntarle a él eso, yo no puedo responder eso, la verdad es que sí. No, no, fue yo a té, y son conjeturas mías a partir de que me sorprendió, porque hay otros gobernadores que no me sorprendieron, pero el caso de él, digo, siendo un tipo de esas características, engancharse en la Fundación de Libertad, seguramente será para obtener algún beneficio, porque mi ley está comprando gobernadores, está comprando toda la política para lograr su ley base y que no le toquen el DNU. Situación en la que seguimos entrampados, ¿no? Y que mañana, tengo entendido, va a haber una movilización mirando con los aires, ¿verdad? ¿Movilización? No creo que mañana... No es mañana. No, 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 lo que va a haber es el paro del 9, las movilizaciones fueron las de, vos lo conocés y lo trabajaste mucho, lo de la universidad, después fue el primero de mayo, ahora como no se sabe cuándo se va a tratar en el Senado, sí hay todo un trabajo sobre los senadores, ahí se nota, vos también lo habrás visto, la presión de todo el mundo contra los senadores, porque Unión por la Patria tiene 33 senadores, está a 4 senadores de impedir, y con que le cambien una coma a la ley de base, base o esta, como se llame, que viene de diputados, tendría que volver a diputado, y con lo cual se frustraría el deseo de mi ley de que el 25 de mayo se firme, no sé qué pacto, historia liberal para la Argentina, ¿no? Bueno, habrá que ver, evidentemente, aquí también había la idea de que, digamos, diputados, diputados, peronistas y demás, no iban a votar lo que acabaron votando, como los demás, son por lo menos media docena los que facilitaron estas decisiones, muy graves, muy feo, además, casi te diría que mi mamá diría, era hasta de mal gusto, así que bueno, por eso seguimos, además, seguimos llorando, seguimos pensando que hay valores que, bueno, que serán reivindicados, ya nos tocará la reivindicación, tenemos mucho para hacer, picones, vos sos un cuadro político importante, sabés que, nada más, quiero decirlo públicamente, vos sospechando el consejo directivo, del manifiesto argentino, cosa que nos gusta muchísimo, y sabés perfectamente cómo se entrega el sistema y el modo de nuestra lucha pacífica, sensata, patriótica, y demás, así que bueno, este, la explicación, Mempo, ahí me sorprendiste hoy, te agradezco las palabras, con esta nota de Página 12, que siempre aprovechamos los lunes para comentarla, sobre el tema de la merluza, yo soy marplatense, y estaba en Mar del Plata, cuando, bueno, el que inició todo esto es Cavallo, en los 90, después se profundizó mucho con Felipe Solá, que manejaba el puerto de Mar del Plata, habilitando la extracción inusitada, no sé cómo decirlo, de la merluza, que yo me acuerdo que tenía que hacer cobertura desde Mar del Plata para Radio Nacional de la Merluza, y algunos se reían, y decían, ¿qué tenés que hablar de la merluza? pero es que era una cuestión geopolítica, estratégica, porque se habían quedado sin merluza en Portugal y España, y estaban habilitados todos los barcos pesqueros a venir a la zona de Argentina, y pusieron en crisis el tema de la merluza, en aquel momento era la merluza UPSI, y bueno, me sorprendiste con este tema. Bueno, sí, por suerte en la Argentina tenemos un gran patriota en este sentido, que es el doctor Verena, que es una personalidad que viene estudiando todo esto, y que es una autoridad en materia, no solo de merluza, sino también de pesca, pesca de altura, pesca marina, y que tiene una serie de trabajos, yo lo estoy siguiendo, aún no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero lo fui siguiendo en sus trabajos, en sus estudios, y en gran medida en mi artículo de hoy se sostiene en base a su conocimiento y a sus estudios, y realmente, a ver si de casualidad viene escuchado y se pasa el dato, que lo estamos saludando y agradeciendo, porque es un argentino excepcional, es un patriota de nuestros males, y el mal en la Argentina hoy en día es casi te diría una de las grandes esperanzas de la independencia y de la liberación, porque, no solo porque necesitamos reforzar la soberanía marítima, como todas las soberanías, sino porque además es una fuente de riqueza extraordinaria, por eso es que están los ingleses, se han apropiado de las Malvinas, favorecidos por el gobierno, por los gobiernos argentinos, por este buitre y actuar sin duda, y bueno, y hay que enfrentarnos de alguna manera por las vías que nosotros enfrentamos, que es el conocimiento, que es la verdad, que es la paz, que es la democracia, que es la defensa, y por el amor a la patria, ¿no? Creo que Lerena y sus ayudantes, su gente, han hecho un trabajo realmente extraordinario, y bueno, cualquiera que lea mi artículo de hoy en Página 12 verá y entenderá cómo es una de las cuestiones que estamos llevando, la Merluza Negra es un tipo de BDP que está siendo muy depredado y que requiere un tipo de contorno, porque además yo no lo sabía, pero en materia de, digamos, de riquezas y tícolas está considerado más importante y valioso que la centolla, por ejemplo, en fin, o que hay determinadas especies que tienen una popularidad tremenda, parece que la Merluza Negra es una de las grandes producciones de Argentina, la plataforma marítima argentina es una riqueza como en tantas otras cosas, ¿no? La Argentina tan rica y por eso mismo tan depredada, ¿no? Así que bueno, ese es el artículo que hoy trabajé. Me acuerdo cuando como integrante fuimos invitados de la mesa por la defensa del Paraná y el Canal Madre fuimos invitados por prefectura y nos contaban la prefectura en el gobierno anterior, vos habías hecho una nota y ellos se sintieron tocados y nos explicaron las limitaciones que tenían ellos para hacer esa vigilancia, no era que estaban vendidos ni nada, quisieron aclararlo ellos, ¿te acordás? Así es, perfectamente, sí, entonces digo... Para nosotros fue un honor que nos llamaran como militantes populares nos llamaran de la prefectura de la prefectura de la prefectura nacional marítima. Era otro gobierno, no sé qué pasaría hoy, no lo dejan llamando a los otros, pero bueno, esperemos que tanto los prefectos que son heroicos en su labor de cuidado de nuestras aguas y del mar como las otras fuerzas armadas que tenemos que seguir hablando de ellas y hay que reivindicarlas porque acá hubo un cambio educativo, un cambio cultural, un cambio político muy profundo desde la dictadura para acá y esto hay que cuidarlo porque las fuerzas armadas hoy en la Argentina están llamadas a tener un rol que no es el que estos miserables que gobiernan van a querer imponerle y esperemos que por lo menos sepan manejar sin resistir porque realmente la Argentina necesita el cuidado de sus riquezas, de sus territorios, de sus mares, de sus ríos y los guardianes de esto son sin duda las fuerzas armadas en todas sus restricciones que también van a ser de alguna manera se buscarán tenerlas coludidas y digamos desorientar el sentido mismo de su labor pero las fuerzas armadas argentinas se han democratizado en los últimos 40 años, 45 de una manera extraordinaria y eso hay que cuidarlo porque vale oro. Sí, ahí quiero tomar de tu nota para que la gente entienda que somos un colador desde el punto de vista de soberano sobre el mar de defensa de nuestra soberanía por eso quería primero recuperar el tema de prefectura para que no todo recaiga sobre ese sector sino a la política en general de que tanto en Malvinas como bien lo contaste vos por parte de los británicos y de otros como por los buques chinos, taiwaneses, coreanos y españoles que pescan ilegalmente en alta mar los recursos migratorios originarios de la zona económica exclusiva argentina e inclusive decís vos en tu nota de la pesca ilegal también ocurre con buques nacionales dentro del mar argentino debido a la falta total de control de la subsecretaría de pesca y de la fuerza de seguridad en el mar en el mar dice este hoy están los céspanas hoy están los céspanas los céspanas el gobierno actual no ha cubierto esas cosas creo que hubieron dos o tres amigos de la canciller de la señora Mondino la que no identifica a un chico del otro y parece que renunciaron ya enseguida es un escándalo lo que hay es un papelón total pero bueno así son estos tipos así es el turno histórico que nos está tocando desgraciadamente pero bueno la Argentina está llena de patriotas que van a seguir resistiendo y esto no va yo creo que no va a durar mucho espero que no dure mucho por otra parte porque realmente el sufrimiento del pueblo argentino es muy grande y va a ser cada vez peor así que tenemos que afectarnos los cinturones todos digamos sobre todo los que trabajamos y no estamos dejados por la vida ni por la política esto va a haber que tenerlo como una prédica importante para nosotros porque nosotros lo que queremos es lo que queremos lo que queremos es la paz lo que queremos es la democracia lo que queremos es la soberanía son los tres principios vos sabés que yo los vengo levantando desde hace mucho tiempo y creo que esos tres valores son los valores inmutables que tenemos así que bueno por eso trabajamos no y además por eso quiero cerrar relacionando el comienzo de la nota no lo de Vélez no quiero profundizar por ahí si lo del Chaco con lo que está sucediendo con el mar argentino digo tanto lo del Chaco con la posibilidad de talar un millón de hectáreas y dejar al Chaco que era un reservorio de árboles autóctonos y de un espacio que a la larga lo van a pagar hasta los ricos lo que pasa que ellos después no van a estar en el Chaco y lo mismo sucede con el mar que es una riqueza importantísima de Argentina que este gobierno va a profundizar cosas que los demás gobiernos si hubiéramos tenido nuestra marina mercante si hubiéramos tenido nuestros astilleros seguramente el mar hubiera sido explotado como corresponde y controlado por el Estado pero bueno por eso tu cierre sobre estos dos temas yo los veo íntimamente relacionados que es en defensa de la soberanía en defensa de la paz y para que haya paz tiene que estar el pueblo bien alimentado y nosotros no sobra no sobra alimentos por eso incluimos el tema del mar que nunca está bien mirado ni destacado por los medios de comunicación tu cierre Mempo bueno nada que agregar a tuyo suscribo tus palabras y bueno seguiremos seguiremos en esta lucha afectante porque en realidad lo que estamos esperando es que la vida nacional el pueblo argentino vayan reaccionando de la manera que tienen que reaccionar que es con su voto yo creo que esto si dejármelo decir yo creo que gran parte del pueblo argentino hoy que ha votado al gobierno actual está muy arrepentido nada más que no lo dice y no lo va a decir hay que comprender que no lo diga conozco más de un caso de gente que votó a mi ley y que en fin y que creyeron el cuento de lo libertario y de maíz está profundamente arrepentido tengo una bronca bárbara pero no van a decirlo porque claro bueno porque les da vergüenza porque tienen porque tienen pudor por la razón que sea y no hay que no hay que problematizarse con eso lo que tenemos que saber es que la realidad la temperatura de la vida política nacional es mucho mejor que lo que se puede expresar o interpretar este a través de silencios o de determinadas manifestaciones yo creo que los procesos sociales tienen un tiempo un tiempo un tiempo interior que es mucho más importante y más sabio que los tiempos exteriores que son los que a los humanos nos desesperan a veces como te sucede a vos que sucede a mí y seguramente a muchos y muchas de quienes no se escuchan así que eso es todo mempo muchísimas gracias hasta la próxima hasta el lunes o cuando haga falta un abrazo grande así despedimos a mempo y cerramos nuestro salir por arriba de este lunes